Hola chicos, chicas, niños, niñas, grandes, adolescentes, a todos. Este es mi segundo tutorial. Hoy les traigo un juego de cartas de Pokémon. Este, coleccionables, online. Bueno, comencemos. Para empezar, les voy a dejar la página oficial abajo, en la descripción del link. Ahí podrán encontrar la página oficial en latino y la página oficial en inglés. Lo primero que tienen que hacer es registrarse. Le dan acá un clic en unirse. Acá lo primero que tienen que hacer... Le ponen fecha de nacimiento. Le ponen la fecha de nacimiento. La de ustedes. Esa no es la mía, pero para dar un ejemplo. Este, acá le ponen el país de donde son. Este es de Argentina. Le ponen confirmar, continuar, perdón. Acá le agregan un nombre de usuario. Bueno, como dije, el nombre de usuario, una contraseña. Vuelven a poner la contraseña, su correo electrónico. Vuelven a confirmar el correo electrónico. Acá le ponen, si quieren, me gustaría recibir un mensaje de correo electrónico. Bueno, de la compañía Pokémon. Después, abajo, pueden darle sí o no. Deseo que mi perfil de club de entrenadores de Pokémon sea público. Incluso contenido del tipo de más, de un buen entrenador. Bueno, muestra su perfil. Yo le digo que sí, que es mejor. Porque te dice que tu nombre real va a estar en privado. Acá le ponen, tienen que poner un nick, que vendría a ser el que, el nombre que quieren ver en pantalla. Que es diferente al que está acá arriba, al nombre de usuario. No tiene que coincidir. Si coincide, no se lo va a aceptar. Se lo va a rechazar. Acá, los términos de condiciones del sitio web de Pokémon. Le dan en aceptar. Le dan en continuar. Acá. Acá. Ah, bueno, me vuelve a poner atrás porque como no rellena los campos, te vuelve a pedir eso. Bueno, cuando terminan, le ponen todos los campos que rellenan. Le ponen continuar y le va a ayudar a la página. Este, para que se fijen en su mail y la activen en la cuenta. Una vez activada la cuenta, ponen acá, van a la página otra vez, iniciar sesión. Iniciar sesión, automáticamente yo lo tengo para que recuerde el nombre y la contraseña, que es lo mejor. Ahí apareció. Mi internet anda bastante mal. Así que por eso tarda un poquito más, disculpen eso. Ahí verifican que te la cuenta. Bueno, aquí tengo la cuenta. Bueno, a mí ya me aparecen unas medallas porque yo hice unas cosas que después les voy a explicar. Vamos a colección de cartas. Juego colección de cartas. Como les dije, anda muy mal en internet. Le damos acá, juega JCC Pokémon Online. Y acá vuelven a darle, descargártelo y empieza a jugar. Acá le dan directamente, según su sistema operativo, Windows, Mac. El archivo pesa 200 MB. Acá les trae los requisitos del sistema. Para iPad también está. Todos los requisitos del sistema. Le dan acá en la estrada fecha, descargar. Para el mío que es Windows 8 me sirve ese. Acá arriba les va a aparecer que en instantes comenzará la descarga automáticamente. De 15 segundos, supuestamente. Para apurarla le das un clic. Andeis a escribir aquí. Yo lo tengo. Yo ya lo tengo, pero les voy a mostrar. Yo le escribí la carpeta acá Pokémon. Acá en Jaxer Pokémon Installer. Yo lo voy a cancelar. Porque yo lo tengo descargado. Una vez descargado. Nos vamos al instalador. Hacemos doble clic. Y comenzará el proceso de instalación. Le damos siguiente. Acá lo voy a cancelar yo porque ya lo tengo instalado y lo puedo modificar algo. Y he hecho perder mi juego. Y ya tengo un poquito avanzado. Ahora le voy a poner cancelar. Ustedes le van a poner siguiente. Siguiente, siguiente. Y ahora ya estaría instalado el juego. No necesitan nada más. Apenas aparezca la pantalla les va a actualizar, a bajar todos los updates. Ahí se les va a quedar un rato. Bueno, acá cuando van a poner nombre de usuario y contraseña. Lo mejor es que le ponga la palomita Para que lo recuerde Hay veces que no lo recuerda Y no es que esté mal la cuenta ni nada Tienen que borrar la contraseña y todo Y volver a poner su contraseña A veces pasa, me pasa muchas veces Y este cuando queda en 8% Están esperando, esperando, esperando Les va a saltar que están en servicio Pueden salir y probar otra vez Y puede funcionar A mi me pasa a veces eso Bueno, esto después se los voy a explicar Los desafíos diarios Bueno, vamos a empezar Acá Cuando comiencen Les va a dar el tutorial No les va a dibujar otra cosa Van a tener el tutorial Que les va a mostrar como se juega Y demás Les va a mostrar un poquito las dos Diferentes que hay Este vendría a ser para Desbloquear los pasos que ya tenés Y nuevos Pokémon Y también cuando pasás Cada entrenador Acá le ponés A Baraja Acá les explico Que vos querés Yo Compré sin querer Dos creo O tres Dos Y uno lo compré yo Cuando recién empecé Porque empecé a jugar Con Hace una semana Por eso tengo una moneda Ni nada Nada No le voy a dar siguiente Acá elegís el contra Quien querés Cuando empecé Este va a estar solamente El primero Los otros todos van a estar Con candado Y bueno Seleccioné los contra Quien querés Este es de agua Y Utilizas el fuego Que tendrías ventaja Al tener ventaja Esta parte tendría a ser Jugar con la computadora No es que es online Esta parte El siguiente que les voy a mostrar Si es online Siempre eligen La primera carta que quieren Y después Les va a dar Opción De elegir Las cartas en banca Siempre eligen Todas las cartas Que puedan Tener en banca Porque Si eso Se derrotan El Pokémon Que te encarga Que no tenés Ninguno En tu baraja Acá en tu deck Te revisten Automáticamente En los mismos Que son Ahí me va a atacar Enseguida Porque eso Para ganar Tienes que ganarle Todas estas cartas Que están acá Venza 6 Pokémon De él Y Gana Automáticamente Las barajas Son básicas Pero Tan bueno Puedes ganar Muchísimo Con eso Bueno Eso sería Todo Acá tenés Voy a Medirme Lo de las energías Se los va a mostrar Después El mismo juego En el modo tutorial Vendría a ser Que Hay un monstruo Con este Bueno Acá Es Este vendría a ser Online Esta es la parte online Que tenés Para jugar Con otros Contrincantes De cualquier Parte Del mundo Y bueno Dijo Esta Braja Ahí Busco Un rival Y acá Demuestra Que Bueno Tiene una Braja Buena Muy mezclado Lo Higiene Bueno Acá Te muestro Acá Esto Vendría a ser La energía Que necesita Para poder Realizar Ese ataque Estoy Dijo Por vencido No tengo la prioridad Que bueno Este Bueno Gané un juego A ver En el club Con el Bárbaro Con la facilidad Serial Y Bueno Torneo Acá En el torneo Necesitas Para el torneo Necesitas Labar los tickets Te muestra Cuántos tickets Necesitas Para poder jugar O con monedas Te metes en el Que de ver Dos recompensas Y te muestra De los que ganas En ese torneo En todos los casos De Puede Ganas algo Todos los puestos Tienen Un cofre de torneo Un cofre de torneo De quinto al octavo En el tercero al cuarto Un paquete de mejor aleatorio Por uno En el segundo puesto Un paquete de mejor aleatorio Por uno Acá no sé por qué El segundo puesto Y el segundo puesto Minis Esto D intense Alicuete No sé por qué Tiene al mercado Un cofre de torneo Un cofre de torneo Eso es solo Si no Un cofre de querer Si no Un cofre de torneo Dos Fichas, monedas y lo que yo lo hago Acá vendrán los tickets Los tickets te lo da ahí cuando recién jugué Aparece una rueda Esta rueda tiene monedas O tokens Y tiene tickets O tiene cofres Puedes ganar ahí Y pasando los niveles también puedes ganar ahí Después tiene chats Cuando juegas en Kinequimio Ahí lo mismo que dice chat Si vas de acá Te dice chat Exactamente que al mismo tiempo de un producto Veo 50 monedas Cuando estés jugando va a aparecer acá el chat Y ahí dice el sonido que tengo Y acá empieza a escribir directamente Puede que te confieses Puede que no Algunos ni les importa Algunos te hacen burla porque te van ganando Me pasó Pero Nada Este bueno Ahora vamos a salir del juego Las recompensas diarias No olvides decirlo cuando comenzamos Apareció un Esto Que voy a mostrar ahora Esta rueda Esta rueda Esta rueda Esta rueda Esta rueda Que aparece acá Cada 24 horas Empieza A salirle estrellitas Y eso Le dices un click Y te va a dar Un bonus diario Y te va a dar Los primeros 3 días te da monedas El cuarto siempre te da un pase de torneo Ahí tienes uno más para agarrar Y en el quinto siempre te da un mejor Un mazo de cartas Con 10 cartas creo Si no estoy equivocado Y esta bueno Y esta bueno Y esta bueno Son 5 cartas 10 cartas cada 5 días Acá tenemos La tienda Ojo Acá te muestra Este poquitito No más Porque es lo más nuevo Acá tienes todas las cartas Necesitamente todos los mazos armados Está bueno Que te explique cual tiene ya Y que te lo tengas memorizado Para comprar algo diferente Ya tienes eléctrico Ya tienes eléctrico No hace falta que compres eléctrico A no ser que quede algo más poderoso Que lo que ya tenés Porque creo que Por el inicial tenés Eléctrico y normal Bueno Acá tenés Haces un clic sobre el mazo que esté Acá en la i Como en el sitio de información De información Y Bajás Y Te tiene que decir Ese no te dice Justamente Los Pokémon que trae Como es Te dice Todos los Pokémon que trae Las cartas Especiales Energías Todo Para el cuerpo Esto viene ya armado Los más chiquititos No Eh Me pasó que compre Creo que 3 Y los 3 me trajeron lo mismo Y 2 2 de los 3 Ya los tenía Así que Tiene para elegir Las mejoras Eh Están buenas Estos Packs Eh Son buenas Estos No sé No tengo la menor idea Ahí te viste lo que trae Pero Muchos lo compran Son las cosas más pedidas Los nuevos Son siempre los que más Te piden Bueno Conozco solamente con Los compras con Acami No me alcanza Solamente para los más chiquitos Acá tenes que cambiar códigos Muchos compran Compran y venden Cartas Los packs Físicos Y eso Les trae una tarjetita Que les trae el código Y en el código Vendieron a salir Los Pokémon que ya están En el pack Pones el código Pones el código acá Y ya está Automáticamente Tienes esos Pokémon Que me dan Creo que es así Es lo que escuché Y Y Creo que es así Ojo con Compras online Eh Yo hasta el momento No compre Ni pienso comprar Hay Hay que fijarse en los grupos Hay varios grupos Son bastante confiables Voy a dejarlos abajo En la descripción Creo que son dos o tres más Que los más les confío Que Todo el tiempo Aparte de vender Cards y eso Te informan de los juegos Hacen sorteos Está bueno Hacen sorteos A veces con Pokémon básicos Para algunos básicos Pero para los principiantes Están buenos Porque No quieren nada básico Porque He ganado yo Torneo Eh Torneo No He ganado partidas Con los Pokémones básicos Y Siendo que El competidor Tiene Pokémones legendarios Y esos Pokémones son muy fuertes Pero no saber usar sus cartas Para abajo Bueno Este Nada Bueno Acá El nivel Se basa A Cuando comenzás Me pareció esto Que es El Tendido hacer Un desafío Que te ponen diario Que te ponen diario Yo tengo Muitos Porque Soy muy nuevo Y te da Muitas experiencias Ahí Te va a poner Una caja Bueno Por esta parte Sería Sería todo Ahora les voy a mostrar Dos formas de ganar Los Pokém O Las monedas No son muchas monedas Pero Algo te ayuda Un poquito Para avanzar A mi me ayudó Este La primera Sería Con los juegos Que hay Acá online En la página oficial Tiene varios Algunos son muy buenos Divertidos No buenos Son divertidos Que tienen al rato Otros De otro planeta No entendí Como este Este No lo entendí No sé Por qué no lo entendí No me gustó tampoco Los demás Están 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 buenos Pasan el rato La otra forma Sería Mirando La serie Yo lo que hago A veces Es Dejar en la noche A veces Los capítulos aparte Como tengo en la noche Muy bien internet Los 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 pongo en pestañas aparte Y los dejo que se reproduzcan en En cero volumen Y cuando me levanto en el otro día Tengo varios 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 Monedas Está bueno eso también La película Esta película De Darkrai Darkrai Me dio 17 monedas Me parece En el Turo Kao 16 Para mi me sirve un montón Porque Soy principiante Y ayuda bastante Y creo que hasta el momento Eso no No Después Les dije Hace un momento De canjear códigos Voy a dejarles unos códigos abajo En la descripción Que son los que Me ayudaron a mi Cuando empecé Te deslojean un pack Te dan Un Un Sombrero Y unas cositas así No es muy guau Pero A mi me ayudaron Espero que les sea a ustedes también Ehh También Creo Que voy a hacer un video tutorial De De los juegos de Pokémon Software Que es para Móvil Android Para tablet Que me traen a Android Justamente Ehh Nada Si les gusto el video Suscríbanse O en suscribirse Para estar atentos A nuevos juegos O Cosas relacionadas con Pokémon O Otros juegos Que encuentre para Android Lo que fuere Este Comenta Que te pareció el video Que me faltó Porque estoy recién comenzando Ehh Sobre que querías Que suba un video O un tutorial Sobre algo En especial Ehh No se que mas Este Nada Te voy a dejar toda la La mayor información Posible abajo En la descripción Y Manito arriba Si te gusto Por favor Y compartilo Eso ayudaría bastante Que lo compartas Ehh No perdemos nada No perdemos nada No perdemos nada Bueno Un saludo grande Para todos los que están mirando Muchísimas gracias Que estén bien No perdemos nada No perdemos nada No perdemos nada Lo que te gusto Te va a entrar No perdemos nada No perdemos nada No perdemos nada Nada Gracias por ver el video.